Música Están leyendo correos electrónicos que llegaba de la gente Y le preguntan, una de las preguntas es ¿Se pueden ver las estrellas o no en el espacio? Fíjense el tiempo que tardan en contestar La estupidez que contesta el tipo O sea, es un astronauta que fue otra vez al espacio Pero fíjense Y se quedan pensando Y se miran, mirá esa mirada Ahí ya, ahí es Uy, ¿qué contestamos? ¿Que sí o que no? Y entonces... Porque están pensando, a ver ¿Qué dijo Neil Anthony? Claro, exactamente Para tener que coincidir Ahí está el problema Quien dice la verdad No necesita tener memoria Muy bueno ¿Consideran que esto es un encuentro científico? ¿Ustedes, digamos, tienen formación científica? Sí, acá Alejandro estudió ingeniería Yo estoy en el grupo de los efectos visuales ¿Vos sos ingeniero, Alejandro? ¿Consideran que esto es un encuentro científico? ¿Ustedes, digamos, tienen formación científica? Uy, ¿qué contestamos? ¿Que sí o que no? Sí, acá... Ahí está el problema Quien dice la verdad No necesita tener memoria Alejandro estudió ingeniería Este, yo estoy en el grupo de los efectos visuales Pero, uy, ¿qué contestamos? ¿Que sí o que no? ¿Vos sos ingeniero, Alejandro? No, no, no soy ingeniero Estudié ingeniería industrial Me dedico a la parte de aeronáutica Navego, hago muchas cosas Soy técnico, sí Y bueno, uno aplica las herramientas Que uno aprendió durante todo lo que es Lo que nosotros llamamos el adoctrinamiento Por parte de una educación Que está planificada de una manera Y bueno, pero no descre... A ver, no deshabilitamos a la ciencia En un montón de cosas Lo que sí vamos es que dudamos De ciertos modelos impuestos ¿Cómo creen? Buena frase, maestro Estos tipos empiezan a maquinar Para ver qué dijo Es tal cual, ¿entendés? Los tipos no se acuerdan Con qué tienen que... Con qué tienen que coincidir Entendés lo que vayan a responder Entonces dice lo siguiente Mirá las caras, boludo Mirá las caras de estos tipos Sí, así, claro, sí Estaba esperando a ver qué decía uno Si uno decía no, el otro decía no No, claro, no se ve nada Si uno decía sí, el otro... Ahí va, vea ¿Consideran que esto es un encuentro científico? ¿Ustedes, digamos, tienen formación científica? ¿Entendés los tipos? ¿No se acuerdan? ¿Con qué tienen que coincidir? ¿Entendés lo que vayan a responder? Mirá las caras, boludo Mirá las caras de estos tipos Sí, así, claro, sí O sea, estaba esperando a ver qué decía uno Si uno decía no, el otro decía no No, claro, no se ve nada Si uno decía sí, el otro... No, ahí va, vea ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?